Perdón, pídame mi vida, perdón, si el que te falta Perdón, pídame mi vida, perdón, si el que te falta Perdón, pídame mi vida, perdón, si el que te falta Perdón, pídame mi vida, perdón, si el que te falta Jamás, jamás quien se va a querer Amor, de tu amor es mío, ¿o de qué? Perdón, pídame mi vida, perdón, si el que te falta Perdón, pídame mi vida, perdón, si el que te falta Perdón, pídame mi vida, perdón, si el que falta Perdón, pídame mi vida, perdón, si el que falta Perdón, pídame mi vida, perdón, si el que falta Aplausos 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 Aplausos